Hola, hola chicas y chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz inicio de semana, gracias por acompañarme en un video nuevamente. Aquí les traigo otro diseño para esta época de Halloween que ya es esta, prácticamente esta semana todas van a estar haciendo sus uñas de este tema, o a todas las que les encanta. Pues aquí yo les traigo otra propuesta, ahorita están utilizando mucho, mucho los stickers, hay quienes les encantan mucho el 3D, también podemos realizar 3D, dibujos en mano alzada, todo va a depender de lo que la clienta pida, lo que la clienta quiera, o lo que también nosotros podamos realizar. Aquí vamos a hacer algo bien sencillo, voy a hacerle un relleno a mi clienta, y como ustedes pueden ver estoy trabajando con un acrílico en tono burgundy, y estos acrílicos son bien pigmentados, este es de la colección Katrina de Acrylove, y vienen bien, bien, bien pigmentados, así que yo les recomiendo que siempre que vayan a trabajar con acrílicos muy pigmentados y oscuros, como es el rojo, estos tonos vinos, tengamos mucho cuidado al momento de llegar en el área de cutícula, porque con poquito que toquemos piel, son muy escandalosos, manchan. Así que yo opto por, en el área de cutícula, ir trabajando con perlas pequeñas para poder llegar muy bien al área de cutícula, pero tratar de no hacer un manchadero en toda esa área, porque estos tonos sí son muy, muy, son muy exagerados, muy escandalosos, así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Yo esta es la forma en que lo hago, estoy tratando de poner una capa de acrílico delgada para poder encapsular posteriormente. Voy a estar trabajando con este glitter que también ya lo tengo ahí desde hace mucho tiempo, pero miren la diferencia de que cuando le ponemos poquito acrílico al glitter, a los glitters o las mezclas que nosotros realizamos, vamos a batallar en tratar de acomodarlo. Por eso yo siempre les recomiendo, si ustedes van a hacer sus mixes, siempre les recomiendo o cuando me preguntan, pongan una cucharada de glitter por una cucharada de acrílico o una cucharada de glitter por dos de acrílico, para que así les quede manejable y no batallen, porque cuando lo dejamos con mucho glitter y poco acrílico, vamos a batallar mucho en tratar de acomodarlo. Aquí yo lo que hice es agarrar primero mi perla de acrílico, entonces sumergirla en el glitter y tratar de acomodarlo. Y así es como que se va manejando un poquito mejor, pero si batallamos y lo dejamos solo en mucho glitter y poquito acrílico. Y más cuando trae decoración grande, como en este caso, este glitter trae una decoración grande, también cuesta un poquito más de trabajo acomodarlo, pero si se puede, nada es imposible. Y si estás de casualidad por aquí viendo este video y aún no te suscribes al canal, te invito a que formes parte de esta familia, presiones el botoncito que dice suscribirse. Recuerden que suscribirse es gratis y puedes presionar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo video nuevo y así estés al tanto de los diseños que les voy compartiendo. Si tú eres nuevo y ya estás suscrito al canal, te doy la bienvenida. Muchas, muchas gracias a todos los que van llegando a esta casita. Les doy la bienvenida, gracias por estar aquí y a todos los que me han seguido ya desde hace tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias por siempre su apoyo. No olviden dejar su dedito arriba, de compartir. Se los agradezco de todo corazón. Y pues bueno, estos, como les mencionaba, estos acrílicos son muy pigmentados por lo que no estoy dando el grosor adecuado de una vez con estos pigmentos, con estos acrílicos, perdón. Solo estoy formando un poquito la uña y vamos a estar dándole el grosor adecuado a la uña con el acrílico cristal. Vamos a estar encapsulando, pero también vamos a estar cambiando ese monómero. Por lo mismo de que estos acrílicos son muy pigmentados, el pincel, aunque lo limpiamos en la servilleta, tiende a llevar un poquito de pigmento y nos mancha el monómero. Y así no podemos encapsular porque no nos va a quedar un encapsulado transparente, un encapsulado que luzca. Más que tenemos que encapsular glitter. Así que mucho cuidado con eso, cuando vayamos a encapsular, vamos a cambiar nuestro monómero y vamos a limpiar muy bien nuestro pincel. Porque si ustedes no limpian bien el pincel y cambian el monómero y llegan a meter el pincel, otra vez se les va a manchar. Si ustedes tienen algún otro pincel, pueden utilizar mejor otro pincel y después limpiar el que están usando. Pero si solo tienes uno, entonces asegúrate de limpiarlo muy bien antes de meterlo en tu monómero limpio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.